Santa Bárbara bendita Con voluntad infinita arranco del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo y tu santo bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Chango, que viva Chango, que viva Chango En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Yo también de corazón te daré mi murmurío Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío Que viva Chango señores Chango, que viva Chango, que viva Chango